Y como te decía, Fluvo es muy amable, muy solidario y siempre toma en cuenta a sus clientes. ¿Con qué hace funcionar las cosas? ¿Y mi plata? No, Relic. Vos me des plata a mí. Pero... ¿O si no vas a terminar como Andrés? ¿Qué le pasó a Andrés? Exacto. ¿Qué le pasó a Andrés?